...a Dios en primer lugar y a todos ustedes como padres de familia. Ese es el primer año de la hermandad infantil. Está sacando la procesión de la imagen. Entonces queremos que todos detanguen también, empezando este año por el primer año aniversario de la hermandad y del Señor que contaba. Y eso también queremos, como consejo, que nos va a hacer doce, Padre Elio, pues, ha aprobado. Esto es tener nuestra oficina. Y queremos invitarle a todos los padres de familia también, para que todos participen en esta tarde. Antes de salir, pues, vamos a hacer la oración para la salida principal, ante la salida de procesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que canta en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros en su reino. Ahora sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, y mi Dios, la firma proyección infantil. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!